¿Usted le ha vendido carros a Leo Cachiro? Sí, le vendí uno. Le vendí dos carros, un camión y le vendí un turismo hace... no sé cuántos años atrás, 12 años, no sé. ¿En cuánto se los vendiste? Ah, creo que uno me pagó... no sé si 16 mil, no recuerdo, hace muchos años, 16 mil dólares. Y el otro lo vendí por temas de cuando mi padre estaba enfermo, un camión que yo usaba para transportar madera. Creo que me lo pagaron, no sé si 20 o 25 mil dólares, una cosa así. El equivalente a... te estoy hablando de lempiras a dólares, ¿verdad? Para que tengas una idea. ¿Y cómo te los pagó Leo? Un... un carro de esos... Eh... si no me equivoco... me entregaron efectivo. Ok. El otro... ¿Dólares o lempiras? No, dólares. No, dólares.